La oposición ha negado que la reforma laboral vaya a crear empleo y han reprochado además al gobierno la falta de medidas concretas. ¿Medidas concretas, señora Rudi? Ni una. Recortes, muchos. No reajustos. Recortes, porque ustedes juegan con el lenguaje cuando quieren. Evidentemente queda muy mal decir que metemos la tijera. Cada vez que ustedes dicen que vamos a reajustar o reordenar es recorte. Chunta Aragonesista ha preguntado cuántos puestos de trabajo se van a crear en Aragón con la reforma laboral de Rajoy. ¿Cómo lo va a conseguir? Porque nosotros solamente vemos una fórmula, que es reactivar la economía mediante la inversión pública. Que no es aquello que usted me decía ayer, porque le viene muy fácil decir, es que ustedes lo que quieren es empleo público. No. Hablamos de inyección pública para reactivar la economía. Indudablemente hay que reconocer que partimos usted y yo de las antípodas. Usted cree en un modelo de intervención pública. Y yo creo justo en todo lo contrario. Cuando en Holanda, cuando en Dinamarca, país, voy a decir, padrino de la flexi-seguridad que se ha ido a aplicar en el resto de los países, tiene una destrucción, tiene una tasa de empleo 10 puntos y 15 puntos por debajo de la nuestra por algo será. Ahí es donde queremos llegar.